Siento en mi alma Yo sé que estás aquí Yo sé que estás aquí Siento en mi alma Hay barreras que se rompen Yo sé que estás aquí Siento en mi alma Yo sé que estás aquí Yo sé que estás aquí Señor Siento en mi alma Yo sé que estás aquí Siento en mi alma Yo sé que estás aquí Y dame mi beso Señor Siento en mi alma Yo sé que estás aquí 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 Sólo por Dios va a llorar Es que mi alma no se cansa Es que mi alma no se cansa Sólo por Dios va a llorar Y si me tengo aquí Tengo que loco, y si me tengo aquí Tengo que loco, y si me tengo aquí Tengo que loco Ustedes que llegaron aquí le están sirviendo a Dios yo creo que de alguna noche es inolvidable ¿saben por qué tú llegaste aquí? Dios te trajo porque Él quiere hoy Él quiere hoy que tú avances al propósito grande que tiene contigo si hay una mujer que llegó aquí hoy que ha pasado grandes tormentas donde la vida se ha encargado de golpear el alma que es el momento difícil eres tú tú no puedes seguir más lejos que hoy porque tu tiempo llegó hoy en el infierno sabe que Dios llegó para llevar contigo hoy otra no siendo ahí la mano de Dios trabando el alma hay cadenas que están siendo rotas creo que otra como esta yo la voy a ver esta es la noche ¿saben por qué tu casa ha sido tan agolpeada por el enemigo? porque tu casa es de Dios si hay una mujer que el enemigo no la quisiera ver aquí frente a este altar eres tú pero sabes que me dice Dios que tú tienes que avanzar porque tú no eres mi hermano 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 es la primera vez que te veo tú no eres mi hermano tú no eres mi hermano y hoy tú tienes que decirle a Dios yo en mi casa te necesito porque mañana va a ser bien tarde necesitas dejar que Dios va a rompa todas esas maldiciones que han sido lanzadas contra ti ¿sabes? ¿por qué también a ti la vida te ha golpeado tan fuerte? porque hay mucha granza que ha venido contra ti que tú has querido ser diferente pero no puedes ser tu nación que está rompiendo la vida en casa de la muchacha ahí ¿no estás viendo eso? va a llorar va a llorar que se está rompiendo dos, tres, 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 tres por la mano al sol vaya, 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 vaya y va a llorar y está en la gente por dentro de la gente por dentro ahora y dentro de tu marido ¿quieres hoy levantarte? oye, mírame ¿quieres levantarte hoy? porque lo necesitas a prisa ¿quieres? si tú lo quieres levanta la mano conmigo al cielo atrévete a desanimar toda fuerza y todo acampamento con el enemigo si tú levantas tu mano ve otras manos que se levantan tú sola no la vas a levantar porque hay otros que tienen que servirte y tú vas a hacer ese canal de bendición ¿te atreves conmigo a levantar la mano? porque llegó tu noche esta es la noche donde tú le estabas diciendo a Dios hace tiempo cuando yo sienta el toque cuando yo sienta verdaderamente Dios vino a tratar contigo hoy para que no tengas excusas recuerden que culpo ¿tú le estás sirviendo a Dios? hoy necesitas avanzar esta muchacha sola no puede ser y se sienta ahí contigo a la casa tú lo sabes porque te dejaste de Dios mucho tiempo de y en la parte de Dios tenemos muchas cosas muchas cosas negativas negativas pero Dios quiere restablecer todo hoy levantando una mano nos daba con papá para casa la previa levantarla ella quiere a Cristo dame un aplauso ¿unca quien lo quiere? dos mira yo lo quiero yo lo quiero como quiere se la pida 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 cobre cobre mayor lo quiero levantarte levantarte te suban la mochacha quiero que levantes una mano conmigo así adelante vamos arriba vamos que se me puso un lío limpio vamos levanten la mano levanten la mano y repiten estas palabras Señor, vamos bien. Señor, en esta noche, entregamos vuestra vida a ti, pidiendo el perdón de vuestro pecado, y que tú escribas vuestro nombre en el libro de la vida. Hoy te digo, yo y mi casa te serviré. Óyelo, de rodillas estás venciendo. ¿Cuánto tiempo esperando? Y lo más te dice hoy, ¿verdad? ¿Qué es lo que me regalaba en el que te veo? Y lo más te dice hoy, te entregué la victoria en tus manos. Y vasos para causar vuestra madre. A su nombre, cerramos esta noche con mi pasación.